Ah, vamos a empezar a grabar de una vez. Listo. Espérame un segundo. Bueno. Me permiso por tomar música. No quisiera. Cuando tengan ahí una hojita o algo, porque ya les voy a poner una cosa. Y vamos a empezar ya. Listo. Entonces, pueden ver aquí la pantalla de Word, ¿cierto? Sí, señor. Listo. A ver. El verbo to be. Espérenme acá. Listo. El verbo to be es el siguiente. Ya sabemos que I es yo. Entonces, yo soy, I am significa yo soy o yo estoy. El verbo to be significa ser o estar. I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. She is, ella es o ella está. He is, él es o él está. It is, esto es o esto está. They are, ellos están o ellos son. We are, nosotros somos o nosotros estamos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo diríamos? Aquí, bueno, lo voy a colocar nuevamente acá. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, yo soy feliz o yo estoy feliz? I am happy. Tú estás en el colegio. You are at school. Él está hambriento. He is hungry. Ella es una enfermera. She is a nurse. Si se dan cuenta, necesitamos el sujeto más el verbo to be y más el complemento. El verbo to be es esto. Am, are, is. ¿Listo? Ahora para negativas. Ya sabemos que I am happy, yo soy feliz o yo estoy feliz. ¿Cómo diríamos yo no estoy feliz? I am not happy. Lo que hacemos es colocarle el not. I am not happy. Digamos, she is not happy. He is not happy. O podemos hacer la contracción. Podemos decir, you are not o you aren't. Si ven, la comita acá está la contracción del not. O podemos decir, he is not o podemos decir, he isn't. She isn't. ¿Listo? Ahora, para pregunta. Para pregunta es fácil. Porque ya sabemos cómo eres tú, eres feliz. Tú eres feliz es you are happy. Ahora, para pregunta es, are you happy? Va el verbo to be de primeras. Acá les pongo unos ejemplos. Acá. Por ejemplo, eres tú, eres tú un profesor? Are you a teacher? ¿Cómo diríamos? Sí, yo soy un profesor. Yes, I am a teacher. No, yo no soy un profesor. No, I am not a teacher. ¿Listo? Ahora, ¿cómo diríamos? Es Camila Alta. Is Camila Tall. ¿Por qué pusimos is? Porque estamos hablando de she, ¿cierto? Y she va con is. Entonces, estamos hablando de Camila. Entonces, is Camila Tall, es Camila Alta. Si, podemos decir dos formas, ¿no? Si, ella es alta. O podemos decir, si, Camila es alta. O no, ella no es alta. Aquí podemos colocar o Camila o she. Pero no podemos colocar las dos. ¿Listo? Ahí sí, como ustedes quieran. Pueden colocar las dos. She is tall. No, she is not tall. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Easy, difficult, kind of. Bien. Easy. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, acá. Vamos a, aquí, bueno, estos que vamos a ver acá, estos adjetivos, si los pueden copiar o tomar un batallazo porque van a ser muy importantes. Son los adjetivos. Estos de acá. Entonces, tenemos tall, que es alto, ¿no? Tenemos short, que es pequeño. Pero yo sé que ustedes también han escuchado de un small. ¿Sí lo han escuchado antes? Small. Small, sí. Small es pequeño, pero cuando nos referimos a animales o cosas. Por ejemplo, the dog is small. El perro es pequeño. El short es cuando hablamos de personas. Digamos, yo soy pequeño. I am short. Ella es pequeña. She is short. ¿Listo? Entonces, tenemos tall, alto, short, pequeño. Ahora, tenemos gordo, que es fat. Ya les pongo este chavo de acá. Listo. Tenemos fat, que es gordo. Y tenemos thin, que es flaco. Si se dan cuenta, empieza con TH, entonces pronunciamos como el 3, ¿no? Fin. Entonces, thin, flaco. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos varias formas de decir, igual que en español, uno dice flaco. ¿Qué otra forma para referirnos a alguien? Tenemos flaco, delgado, ¿qué más? Cuando alguien es flaco. Hay unos que no, languiruto. Bueno, no sé. Hay diferentes formas de decirle a alguien cuando alguien es muy, muy flaco. Lo mismo pasa en inglés. Thin es flaco y skinny es delgado. Es como decir cuando vemos una niña que es delgada, pero se ve bien, que es bonita. Decimos, she is skinny. Ella es delgada, delgada bien. Y si ya está en la inmunda, bueno, o un hombre que sea así, ya muy flaco, ya decimos thin. ¿Listo? Chamizo, profe. Sí, cuando ya está demasiado flaco o flaca, entonces es thin. ¿Listo? ¿Cómo se está por acá en la casa? Ahora, tenemos beautiful. Tenemos beautiful, que es hermosa. O tenemos pretty, que es linda. Esos son adjetivos que son para hombres, para mujeres. Porque para hombre, ya es para decir que un hombre es pinta o es atractivo, decimos handsome. Por ejemplo, él es atractivo. He is handsome. Ella es hermosa. She is beautiful. El beautiful va para mujer. ¿No? Profe, qué pena. Señor. ¿Qué es que yo? Señor. Andrés está hablando. ¿Es que tiene el micrófono desactivado? Profe, que es que yo he escuchado que dicen que you are cute. Ah, bueno, también hay otra, exacto. De hecho, hay muchas. De hecho, hay muchas. Estamos viendo las principales. Hay una que se la vamos a ver después, que es cute, que es lindo o tierno. Digamos, oh, so cute, que es tierno o tierna. De hecho, por ejemplo, para hombre, hay otra que es good looking. Que les estoy mostrando como las más conocidas. Good looking y handsome significa atractivo. ¿Listo? Atractivo. Entonces, estamos viendo los principales, que son beautiful, pretty, ugly, si va para hombre o mujer. Ugly significa feo o fea. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, como les decía acá, thin es flaco, skinny es delgado. Pero también pasa con gordo. Hay una forma menos despectiva de decirle a alguien que no es gordo, que es shabby. Shabby es como cuando los niños son chiquiticos y son como gorditos. Uno dice, ah, he's shabby, que son como gorditos tiernos. Igual para las mujeres. Shabby. ¿Sí? Cuando uno ve que es gordita, pero gordita bien. La gordita chévere. Se ve bien. Entonces, sería shabby. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Easy, difficult, enough? Easy. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. No pasa nada. No? Ok. Now I'm going to write a sentence in Spanish and you have to translate it to English. Did you understand? ¿Me entendieron lo que dije? ¿No? No. Voy a decir unas palabras en español para traducir. Exacto. Voy a decir una oración en inglés, en español, y ustedes la van a traducir a inglés. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, son Karen y Juana, bueno, Juan, pongamos, son Karen y Juan gordos. Entonces, van a traducir la pregunta y van a responderla en afirmativa y negativa. Sí, ellos son gordos. No, ellos no son gordos. Entonces, ya saben que lo primero que debemos identificar es el sujeto. Estamos hablando de ellos, de they. Ya saben con cuál va they. Si va con they is o they are o they am. No, no me acuerdo. Ya se los muestro acá nuevamente. Recuerden que eso es fundamental. Eso es el verbo to be. Tomen ni siquiera una foto o algo. Y se lo voy a colocar acá. ¿Cómo era? ¿Cómo les había hecho yo? ¿Son Karen y Juan? ¿Les había hecho? ¿Gordos? Son Karen y Juan gordos. Aquí para que seguíen con este verbo to be a cabo. Entonces, tradúzcanla. Y la van a responder afirmativa y negativa. Para el trato, también. Son Karen y Juan gordos. ¿Quién la tiene ya la pregunta? La parte de la pregunta. Yo. ¿Quién? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Ok, Álvaro. Álvaro, dime la pregunta. ¿Cómo quedó la pregunta? Tocada, yo la, entonces dice, Day, Day, Karen y Juan, Fat. ¿Cómo dijo? ¿Day, Karen? Y Juan, sin duda de pregunta. Entonces, ellos son gordos, son gordos, Karen y Juan. Bueno, recordemos que cuando utilizamos el Day, ya no utilizamos Karen y Juan. O sea, podemos decir. Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, sería, are Karen and Juan. Sí, sí, are. Exacto, entonces, son. Estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces, va con are. Son Karen y Juan gordos. ¿Cómo diríamos si ellos son gordos? Yes. Yes. Exacto. Podemos colocar Karen y Juan are fat. O podemos, en vez de Karen y Juan, lo podemos reemplazar por Day. Porque estamos hablando de ellos. Pero no podemos colocar Day, Karen y Juan. Ponemos uno o ponemos la otra. ¿Listo? Yes, they are fat. Y la negativa sería no. Are they not. They are not. Ojo, they aren't. They are not. Sí, they are not. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Easy, difficult, kind of? No questions? No, Dayer. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, voy a preguntar una hacia la Sarraer. For example, Tatiana. Tatiana, is, te vas a escribir esta. Is your mom skinny? Is your mom skinny? Es tu mamalga. Ajá, es tu mamalga. ¿Cómo dirías, Tatiana? ¿No tienes conectado el micrófono? No. Ya. Espera, esperemos a Tatiana que nos conteste. A ver, ¿listo? ¿Cómo sería? Tatiana. Espera, profe. Ah, dale. Esto. ¿Tu mamá es delgada? Sí o no. Empezamos con el sí o con el no. Yes. Pues, yes. 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 ¿Cómo es ella? Yes. 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 No, es his. Sí. Mira, dime. Acordemos que she es ella y he es para él. Yes. Yes. She is. Sí. He is. Skinny. Eh, sí. ¿Cómo se traduce? Skinny. 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 Podemos colocar ella o podemos colocar mi mamá. My mom. Yes. My mom is skinny. Sí. La negativa, no, she is not, she is not skinny. O no, my mom is not skinny. ¿Listo? Vale. Hago un pequeño paréntesis acá para que tengamos claro esto de acá. Normalmente uno en español tiene muchas formas para llamarle a la mamá, ¿no? Madre, mamá, mami, en inglés también pasa eso. Normalmente nos enseñan solo el mother, ¿no? Mother es madre, mom es mamá y mommy es mami, ¿sí? Entonces, mother es madre, mom es mamá y mommy es mami. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con, eh, ay, perdón. Lo mismo pasa con padre, ¿no? Padre conocemos que es father, pero uno normalmente no le dice al papá o la padre, sino dice papá, ¿no? O papi. Entonces, sería dad. Dad. Daddy. Exacto. Dad, que es papá, y daddy, que es papi. ¿No se han escuchado algo del sugar daddy, mommy daddy, no? ¿Algo? Sí. No. Yo quiero una... O sea, si lo traducimos literalmente, no tiene traducción. Sugar, digamos, sugar mommy, esto es sugar. Sugar es azúcar. Mami azúcar no tiene sentido, pero se supone que cuando uno dice mommy sugar, sugar mommy se refiere a la mujer mayor que quiere que lo mantenga, bueno, en fin. Una veterana bien. Una veterana bien. Y lo mismo con el sugar daddy, ¿no? Con plata, profe. Con plata. Exacto. Una veterana bien mela. De hecho, si han visto que Maluma en las canciones, bueno, Maluma en las canciones siempre dice pretty boy, very boy. ¿Qué significa ese pretty boy, very boy? Niño. Chico lindo y chico sucio. Pero no es el sucio que está sucio, sino chico sucio más a la parte sexual. Pervertido. Pervertido. Entonces, pretty boy ya saben que es chico lindo y chico sucio. Siempre dice pretty boy, very boy. Siempre dicen en las canciones, ¿no? Pretty boy, very boy. Listo. A ver, ¿qué tal ese verbo tú, muchachos? Easy, difficult, kind of? Easy. Bien, bien, bien. La han cogido bien entonces, muchachos. Now I'm going to show you this. Les voy a mostrar rápido la parte que ustedes tienen que ir haciendo. ¿Dónde está el pretty? ¿Cómo van con la parte de las copias? Espérenme un segundo. No, a ver las copias ahora. A ver. Ahí no. Espérenme un segundo. Listo. Les voy a mostrar aquí rápidamente qué es lo que deben, deben más o menos ir desarrollando ya en lo que llevamos. Tenemos la primera, la primera hoja que es esta que yo les había hecho ya como desarrollarla, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí podemos utilizar el his y el her, que ya lo vimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? What is your name? Mi nombre es, my name is Carla. What is your name? ¿Sí? Aquí. My name is David. Ahora acá, si se dan cuenta, en la imagen están señalando a otras personas. ¿Cómo diríamos cuál es su nombre? El su de él, porque la respuesta es Michael. ¿Cómo sería? What's? What's his name? Ajá. What's his name? Exacto. His name. Y acá, su nombre es Michael. His name is Michael. His name. Ahora acá, estamos hablando de Sara. ¿Colocaríamos his o her? Her. Exacto. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Her name es Sara. That's good. Entonces, esas dos páginas están fáciles. Esta de acá también ya se les había explicado, ¿no? La tercera página, que es aquí, pues, saludos, ¿no? Good morning. How are you? I'm okay. How are you? I'm just fine. Bueno, ahí, de lo que hemos visto, lo pueden ir contestando. Ah, acá, bueno. ¿Se acuerdan que yo les dije que en vez de decir how are you, había otras formas para preguntar cómo estás? Que hay una, que es How is it going? How is it going? Que de hecho, ah, muchachos, una pregunta. Yo les envié a ustedes, solo este libro blanco y negro, también les envié el de color. Blanco y negro. El de color no se los he enviado, ¿cierto? Listo. Entonces, ahorita les comparto el blanco, el de color, que es este, que es un poco como la explicación de las cosas, de lo que tienen que hacer en el segundo. Si se dan cuenta, acá está el saludo que les había dicho. ¿Qué es? ¿Dónde está? Ah, acá. How is it going? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Listo? A ver, ahora les muestro otra vez donde vivíamos, lo que tienen que ir desarrollando. Aquí, listo. Esta es la tercera página. La cuarta también es súper fácil porque con usted ya vimos los números, ¿no? Ah, pero bueno, esta de acá. ¿Qué es lo que tiene que, qué dice acá? Choose the correct response. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa eso? Choose es escoger. ¿Qué significa eso? Escoge la respuesta correcta. Escoge la respuesta correcta. Entonces, el A es el que nos va a estar preguntando y el B, que somos nosotros, debemos responder. Aquí nos dice, hola, Daniel. Entonces, respondemos hola o respondemos gusto en conocerte. Respondemos hola, pusimos hello. Acá dice, mi nombre es Paul Walker. My name is Paul Walker. Respondemos, ¿es William o yo soy J. William? Yo soy J. William. Entonces, colocamos este I'm J. William acá. De hecho, cuando yo les pregunte, what is your name? Ustedes me pueden decir, my name is ta, ta, ta. O pueden decir, I am y dicen el nombre, que significa yo soy. ¿Listo? Acá, por ejemplo, dice, how is it going? Que es, ¿cómo estás? Les ponemos bien, gracias. O gusto en conocerte también. Bien, gracias. Fine, thanks. Fine, thanks. Entonces, colocamos esa ahí. ¿Listo? Y esa es la tercera página, la cuarta. Bueno, esta parte es súper fácil. Porque es de los números que ya vimos. Colocarlas acá en este crucigrama. Que es across, son las que van así. Y down, las que van así. Entonces, el 2, ¿cómo se escribe el 2? To. En la C, ¿cómo se escribe el 1? 8. Y así, en las bajando, ponemos estos de acá. O sea, estas son las de acá. Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? En la página, en la página 4 de acá. Deben colocar los números. Aquí están en inglés y ustedes los ponen acá. ¿Listo? Pero, no sé si se dan cuenta que acá aparece un O y aquí aparece un Zero. ¿Quién sabe cuál es la diferencia de esos dos? De O y Zero. O y Zero significan exactamente lo mismo. Significan cero. Lo que pasa es que el O es más utilizado a la parte del Speaking, a la parte del Habla. Pero los dos significan cero. ¿Listo? Para que cuando tengan en cuenta, colocando los números acá. Y de aquí para adelante, es el verbo to be. Bueno, estas siguientes páginas es el verbo to be que ya vimos hoy. Por ejemplo, what's your name? I, ¿cuál iría acá? ¿Cuál? El an. Exacto. I am. It is. I am. Aquí, ¿cuál va con el he? He is. You are. Es colocar el verbo to be. ¿Listo? Y esa es la número 4. Y en la quinta, también puede ser el verbo to be, pero esa la alcanzamos a ver mañana, que nos falta esta partecita de acá. Pero si lo quieren, la pueden ir realizando. Vean, si se dan cuenta acá, este his es la contracción de his. Is. ¿Sí? It's es la contracción de it is. Vamos a hacer, esta de acá, voy a preguntarle a alguien, por ejemplo, excuse me, are, aquí diría, ¿cómo diríamos? ¿Eres tú, James Johnson? You. Exacto. Are you. ¿Cómo diríamos? No, yo no soy. I am not. No, I am not. Exacto. No, I am not. Y vamos rayando, vamos chuleando las que vamos en este cuadrito. Debemos colocar las que están en este cuadrito acá. Es muy importante, muchachos. Over there. ¿Qué significa este over there? Significa allí. Aquí debemos decir, él está allí. Entonces, he's. Él está allá o él está allí, ¿no? Exacto. Él está allí. That was good. Eso es lo que deben ir realizando hasta el momento. ¿Cómo vamos ahí, muchachos, del verbo to be? Is it difficult? Hacemos unas preguntas ahí al azar. A ver, we are going to start right now. David. Ok, David. Ah, bueno, esto es. Ya que están las cámaras, está perfecto. Listo. David, is what? Ok, is Andrés fat? Is Andrés Belandia fat? Fat, gordo. Eh, es Andrés, ¿qué profesor? In is Andrés fat? Gordo. ¿Me escucha? Gordo, ¿no? Gordo. ¿Me escucha? Muchachos, recuerden que apaguemos los micrófonos. Y solo activa el micrófono a la persona que yo le diga para que podamos escuchar todo. Listo. Desconectemos los micrófonos. Y solo tiene activado, aquí le estaba preguntando a David H. Listo, a David. Y nosotros desconectemos los micrófonos. Entonces, otra vez. ¿Is Andrés fat? Yes. Gordo, pero el Andrés de acá, él. Es que aparece aquí en la pantalla. Andrés Belandia. ¿Es gordo? Ah, bueno. Not. Not. ¿Cómo le llamamos uno es gordo? Latada, profe, latal. Exacto, Lisa. No, it's not. Entonces, es... Not fat. Not fat. Sí. Sí. Ella? He is not fat. Sí, probé. Erika Díaz, ¿es Karen Dayana? ¿es Karen Dayana? ¿es Karen Dayana? ¿es Karen Dayana Skinny? 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 ¿s Karen Dayana Skinny? Acordémonos que he para hombre y she para mujer. ¿es Karen Dayana Skinny? Ok, ahora Karen Dayana, ¿es James Rodríguez handsome? ¿Is James Rodríguez Hanson? Yes. ¿Y un profe de la palabra? Hanson. ¿Is James Rodríguez Hanson? Yes. ¿Is Hanson? Hanson. No, Álvaro Nieves. ¿Is? ¿Quién? ¿Quién la conocía? ¿Una colombiana conocía? ¿Is? ¿Quién era esa, Gómez? ¿Is Esperanza Gómez beautiful? Yes. Yes, she beautiful. Very good. Freiberg. Is... Ah, bueno, esta. Ah, no, pero no, pero no hay ninguna animal por ahí. Okay. Is your brother... ¿Do you have brothers? ¿Tienes hermanos? Okay. Is your brother tall? Is your brother tall? Yes. My brother is tall. Okay. That's it. Tatiana. Tatiana. Tatiana, is... Is... ¿Quién? Let me see. Is Karen Dayana fat? Is Karen Dayana fat? ¿Gorda? ¿Gorda? Ya sé. Esto... Yes. She is fat. Eh... Es la que está en la pantalla. Es ella. Ah, ella. Entonces, no. No. Eh... No. She... Ajá. She is fat. ¿No? She is not fat. Muy bien. She is not fat. She is not fat. Muchachos, eso es el verbo to be. Ese es el verbo to be que les dice que se ve en primaria, secundaria. No es absolutamente nada más. ¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos easy? ¿Difícual? Estuvo fácil, ¿no? La cara delicada. Sí, no es muy difícil. Es cuestión de practicarla. ¿Listo? Es cuestión de simplemente practicarla. Pero si se dan cuenta, hasta el momento quiero que la presentación personal ya la vayan practicando, mejor dicho, lo más que pueda. Mira, el verbo to be es fundamental, este de acá, para que se aprendan los adjetivos que vimos hoy. ¿Listo? Y la parte de los números. ¿Hasta ahí cómo van, muchachos? Ya, digamos, llevamos tres clases hasta el momento, ¿no? La idea es que, sinceramente, cuando acabemos, digamos, en la cuarta semana, yo sé que ya van a poder tener una... Aunque sea una conversación, ya sea unos más fluida que otros, pero se van a poder defender un poco. ¿Listo? Ya saben que cualquier duda me van preguntando. ¿Listo? Bueno, la última cosa que vamos a ver aquí rápidamente es... ¿Pueden ver YouTube? Lo que les acabo de compartir en YouTube, sí. Sí. ¿Dónde está? Espérenme. Quiero que pongan mucha atención a esta parte personal. Te lo voy a explicar en inglés primero. Ok. First, you are going to listen an audio, speaking about personal presentation, and then you have to tell me what was the conversation about. Two people are going to make a little conversation, and you have to tell me what was about. ¿Do you understand? ¿Me entendieron? ¿Personal en inglés? Voy a ponerles un video donde están haciendo una presentación personal en inglés, con lo que ya hemos visto, y ustedes tienen que decirme qué es lo que está diciendo, pero... Ahora no la veo, espérenme un segundo... No, aparece acá. Espérenme. Bueno, no, muchachos, no la encontré. Entonces, yo creo que se las mostraré. Entonces, mañana, porque no sé por qué no me apareció acá que la tenía descargada. listo muchachos, bueno, hoy fue prácticamente eso, como les dije ya pueden ir desarrollando, son 6 páginas ya con lo que vimos pueden ir desarrollando entre 4 y 5 páginas mañana les digo la última parte como ya les dije yo creo que va a más tardar mañana, les comparto cómo tienen que compartirme esas 6 páginas por ahí el viernes al drive ¿listo? ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? ¿qué página es? son... señor, señor ¿cómo haría que vamos a resolver la guía? primero abre Word abre Word donde dice archivo y le dice abrir primero tiene que descargarlo en documentos me han preguntado que deben yo les compartí ahorita en la tarde el Word ¿cierto? ahí les... ese Word que les acabo de compartir es lo que ustedes tienen que entregarme el viernes que son estas 6 páginas que se las vuelvo a mostrar otra vez es esta primera página 2 páginas 3 páginas 4 páginas 5 páginas ¿están viendo el PDF, cierto? 5 páginas 6 páginas bueno, creo que son 7 son 7 en total entonces ustedes hasta el momento ya pueden ir llenando estas 5 primeras ya la otra la vemos para mañana que también está fácil y vemos el último tema y ese me lo envían el viernes ¿listo? cualquier pregunta que tengan me la pueden escribir no pasa nada yo les vuelvo a explicar si tienen alguna duda la idea es que me pregunten todo lo que tengan dudas es bueno preguntarlo ahorita al principio ¿listo muchachos? que me traiga de allá inquilino ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? ¿el taller o algo? ¿no? listo muchachos listo muchachos entonces eso sería todo por hoy entonces bye see you y ya saben cualquier cosa me están preguntando ¿listo? bye 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 chao bye 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 bye